Caminando Pirré, vamos hacia el Rancho Plástico Y va a llover, mucho Hemos visto Black Crown and Pitta, Pitta Soma Michleri Y también vimos Crested Eagle, Morphnus gianensis Pájaro hermoso Dolmantle Handbird, Mermesisa Lemos Tecta Y así es que luce el camino Son las 5, son las 4.45 y está súper oscuro Va a llover Pirré Ha ha